Bienvenidos a los servicios informativos locales en este martes 22 de marzo. Los responsables de la Hacienda Municipal se han desplazado a Madrid para visitar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y tratar de llegar a acuerdos que permitan más flexibilidad en cuanto al pago a este organismo que tiene pendiente el Ayuntamiento de Manilva. El alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, y el concejal de Hacienda, Manuel Gil, se han desplazado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para entrevistarse con el Subdirector General de Procedimiento Ejecutivo y Especiales de Recaudación, Felipe Pérez Sánchez. El motivo de este encuentro ha sido fundamentalmente solicitar mayor flexibilidad y mejora de los cumplimientos de pagos aplazados a la Seguridad Social. Ambos responsables municipales han trasladado al citado responsable del área la necesidad de realizar un seguimiento en el acuerdo de los plazos establecidos y que el Ayuntamiento de Manilva cuente con mayor comodidad a la hora de abonar las cantidades estipuladas. El consistorio manilveño está respondiendo escrupulosamente con el acuerdo que se firmó en su día con el ente supramunicipal, pero siendo previsores, para que la vida municipal vaya transcurriendo con normalidad, es necesaria una renegociación de esta deuda. Según comentaba el primer edilmanilveño, dentro de la responsabilidad municipal está el hacer frente a ese pago de los seguros sociales, y así se está cumpliendo, pero al tener que ir pagando cada vez más, sería un alivio para las arcas municipales el que se pudieran flexibilizar dichos pagos. Sí, porque tenemos un acuerdo de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda que mantiene el Ayuntamiento histórica, como sabéis, con la Seguridad Social. Y, lógicamente, en el inicio eran buenas condiciones porque había que amortizar poco capital, pero el acuerdo establecía un aumento progresivo cada año de las cuotas. Lógicamente, ahora estamos haciendo frente con, bueno, no con pocas dificultades, pero ya el siguiente año no nos salen los números. Pero el aumento, el salto que damos y el aumento que significa pagar más, pues la verdad que pone un poco en riesgo la balanza económica del Ayuntamiento, y hemos ido, pues primeramente, a ver la posibilidad de flexibilizar esos pagos. Lógicamente, entendemos que era muy buen acuerdo cuando se firmó, pero ese aumento progresivo año a año ya nos está haciendo que no vamos a poder cumplir. Y, por supuesto, antes que no cumplir, pues preferimos negociar otro plan, negociar flexibilizar un poco, y la verdad que tenemos buenas respuestas por el subdirector general, y, lógicamente, en breves fechas, pues formularemos la petición por escrito, con las cuentas, fundamentando el porqué de esa imposibilidad que vamos a tener, de seguir pagando más cada año, y esperemos que nos digan que sí, que podemos flexibilizar e incluso llegar a un nuevo acuerdo. Por su parte, Manuel Gil manifestó que el objetivo es sanear el Ayuntamiento sin dejar de prestar servicios a la ciudadanía y cumplir con los trabajadores municipales y los proveedores. Por ello, se buscan todas las alternativas posibles para que, sin dejar de cumplir con nuestras obligaciones, se pueda hacer de una manera más liviana. La respuesta del subdirector general ha sido la de estudiar el caso del municipio y ver las posibilidades que existen, por lo tanto, desde el Ayuntamiento se solicitará, con un estudio previo, esta posibilidad de flexibilizar los pagos a la Seguridad Social.